En cambio, tenemos una interna donde hay 5 listas, la nuestra se llama Lo que importa, y en mi caso yo soy radical, en el caso de Carla Independiente, otros vecinos del Partido del Pro, todos conforman la lista, la propuesta que hemos planteado para los vecinos, la verdad que estamos muy contentos de lo que hemos logrado armar, entendemos que es una propuesta muy interesante donde hay no solamente actores que vienen de la política, sino y lo que es más importante y que me interesa destacar, muchos que deciden involucrarse en política porque entienden que es la forma de cambiar las cosas. Carla, vos sos la que se incorpora en la política, psicóloga, ¿qué te llevó a involucrarte en este tema? Bueno, en realidad yo ya hace bastante tiempo que vengo trabajando en medios, así también lo contacté a Carlos porque con todo el tema de la pandemia como que estuve también dando muchas notas, teniendo bastante participación para acercar todo lo que era toda esta situación extraña que estábamos viviendo y cómo la salud mental, nos empezamos a dar cuenta que también era importante. Cuando Carlos me invitó, obviamente dije que sí porque me parece que todo cambio, es importante poder producirlo desde adentro, teniendo la oportunidad, dije bueno, ya estoy metida en tantas cosas, la verdad que no me va a hacer mal, yo trato, como le dije a Carlos el primer día y siempre digo, trato de ser apartidaria, pero a política no podemos ser porque todo el tiempo estamos haciendo política. La queja, pero tampoco no hace nada para cambiar las cosas a veces. Sí, totalmente, además la gente que por ahí dice que deja político es imposible porque vivimos en una polis, digamos, todo el tiempo nos estamos relacionando, entonces por ahí está bueno dejar un poco la queja de lado, que es lo que siempre proponemos los psicólogos e involucrarnos un poco en el cambio y bueno, cuando me lo propuse, obviamente accedí. ¿Cuáles son las propuestas, Carlos? Mirá, nosotros la verdad que construimos primero la propuesta electoral, así como la invitamos a Carla, a quien nos acompaña también, que es Florencia Maresca o Sergio Acosta, que en el caso de Florencia es una empresaria del turismo, que también en virtud de la pandemia tuvo que levantar su voz para ser escuchada, incluso ir a la plaza, manifestarse muchas veces porque el Ejecutivo, tanto provincial como municipal, muchas veces no los escuchaban, entonces también decidió involucrarse política en el caso de Sergio Acosta, que es un docente. Cuento esto porque elaboramos la propuesta porque entendimos primero que la pandemia va a marcar un hito claramente en la historia de la humanidad y nuestra ciudad por supuesto no está al margen de eso, por lo cual entendemos que para mirar la Santa Fe del futuro, la Santa Fe post pandemia, es necesario que todos los que estemos consustanciados con esto, estemos cerca de los sectores primero más afectados, que son los que más necesitan. Carla contaba que particularmente nos acercó iniciativas que están vinculadas con esto, cómo abordamos por ejemplo la salud mental del personal de salud, digo que es la primera línea de la pandemia y que la verdad que en mi caso me sorprendí mucho cuando Carla nos acercó a la iniciativa de decir, che, pero en realidad nadie está cuidando a quienes nos cuidan, por lo menos no de la salud mental. Y bueno, estamos trabajando en una iniciativa para que el municipio asuma este rol, digamos que colabore con la provincia, planteando la necesidad de que el personal de salud, digo, tenga atención en su salud mental, digo, con la dificultad que este proceso seguramente le da significado a todos ellos. Queremos trabajar en la recuperación comercial, digo, ha habido una caída muy importante y un sector muy afectado por esto de la pandemia, queremos trabajar en esa recuperación. Estuvimos cerca del sector a lo largo de toda la pandemia, planteando herramientas, generando exenciones impositivas del Consejo Municipal, pero entendemos que bueno, ahora queda decir, bueno, ¿qué hacemos post pandemia? Bueno, estamos trabajando propuestas que tienen que ver con eso. ¿Y cuáles serían más o menos esas propuestas? Mirá, nosotros estamos elaborando, vamos a presentar seguramente en los próximos días, una propuesta para que el municipio colabore en que aquellos que quieren emprender, que deciden emprender, que quieren alquilar un local para poner, digo, para comercializar a aquellos que producen, el municipio los acompaña. Nosotros hoy tenemos, según un relevamiento del centro comercial, algo así como 1.500 locales desocupados en la ciudad, particularmente en las avenidas comerciales. Entonces estamos elaborando un régimen de subsidios al alquiler, es decir, generar una suerte de círculo virtuoso, porque en definitiva el alquiler termina en el bolsillo de un propietario. Bueno, nosotros entendemos que el municipio tiene que subsidiar una parte de ese alquiler para generar nuevos emprendimientos, mapeando en la ciudad, digo, una determinada cantidad por avenida comercial, de forma tal que como te digo, genera un círculo virtuoso porque al quien quiere emprender o al comerciante y quiere poner su negocio, le significa un alivio en el pago del alquiler, recibe el dinero del propietario. Las inmobiliarias, que generalmente son las intermediarias, también pueden cobrar su comisión y en definitiva generamos un pequeño círculo económico en ese lugar. Por supuesto, de reactivación. De reactivación, exactamente. Bueno, eso, tenemos la idea de generar un fondo anticíclico porque si es algo que nos enseñó la pandemia es que, por ejemplo, frente a, está claro que una situación inusitada, pero digo, frente a esta situación inusitada de tener que cerrar de un día para el otro sin saber cuándo abrir, digo, el Estado municipal particularmente no tenía herramienta para asistir a los comerciantes. Bueno, estamos planteando la generación de un fondo anticíclico de forma tal que cuando existan situaciones de esta característica o similares que lleven o conlleven el cierre de un día para el otro, el Estado municipal pueda sostener durante algún tiempo una ayuda que permita a los comerciantes seguir subsistiendo. Porque, digo, no es que no existieran ayudas, pero creo que el principal problema que estuvo en la pandemia con este tema en particular es el destiempo. Es decir, el Estado fue solucionando cosas, pero un mes y medio, dos meses, Cuando ya por ahí estaba todo eclosionado. Cuando estaba todo eclosionado, cuando ya el emprendedor, el comerciante, el empresario incurrió en deuda, a veces no podía incurrir en deuda porque no tenía las carpetas al día. Digo, una serie de situaciones en la cual el Estado claramente tiene que estar, digo, al momento que tomaba decisiones, planteando la alternativa y solución a las consecuencias de esa decisión. Bueno, vemos que eso no pasó, muy por el contrario, creo que la pandemia tuvo una mirada particularmente de la gestión nacional del gobierno, muy politizada en algún momento cuando el mismo gobierno nacional plantea salud o economía. Creo que a partir de allí todo fue una, digo, se concatenaron decisiones erradas desde el punto de vista económico, pero también del punto de vista sanitario, porque fíjate vos que llegamos a aquello que el presidente en alguna vez nos dijo, prefiero tener 10% más de pobres que 100.000 muertos. Y a esta altura de la pandemia vemos que tenemos las dos cosas, 10% más de pobres y más de 100.000 muertos. Entonces, claramente hubo una mala gestión de la pandemia y esto tuvo que ver, en mi visión por lo menos, porque se politizó parte de ella y en definitiva porque tampoco las herramientas tuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno, totalmente interesante esta propuesta para las pymes, para los comerciantes que son en definitiva los que mueven el círculo de la ciudad, el círculo interno. Es así. En cuanto a salud, ¿cómo ves la panorámica de Santa Fe? Mirá, eso capaz que Carla puede contar más, a ver qué piensa ella que viene del rubro. Yo puedo hablar desde la salud mental y obviamente tengo pacientes... Bueno, totalmente trastocada por esto de la pandemia. Totalmente. Y además yo tengo pacientes que trabajan en el sistema de salud y tengo familiares que trabajan en el sistema de salud. Y la verdad que ha sido una situación bastante compleja. Un descreimiento total también de la población que llegó a un estado, digamos, de hartazgo. Entonces, esto no colaboró porque, bueno, por ahí tanto encierro. Yo creo que fue productivo, pero hubo un montón de restricciones que tal vez la gente en un punto empezó a descreer y se empezó a abrir todo. Y hemos visto situaciones que por ahí se han desbordado y que han reforzado el hecho de decir, bueno, si salimos a festejar tal cosa, si vamos a tal lugar, ¿por qué yo no puedo salir a un bar o no puedo ir a una fiesta? Y ahí se empezó, digamos, como a desmadrar un poco todo. Yo siempre obviamente abogo por seguir las reglas y que yo creo que todas las indicaciones que nos dan tienen que ser así. Pero bueno, el tema de la salud mental, por ejemplo, que es mi campo en particular. Y hay un montón de gente que ha incrementado todo lo que es las situaciones de ansiedad, la depresión, gente que se han reforzado los síntomas de manera negativa. Por ejemplo, la gente que es agorafóbica, que tiene miedo a salir a la calle o la gente que tiene fobia de las enfermedades, de repente le llegó esto y es como una bomba, es un retroceso muy, muy grande. Entonces, realmente necesitamos gente que esté preparada para acompañar y como el proyecto que le presentamos a Carlos con una colega, esto de decir, tenemos que acompañar a aquellos que nos están cuidando porque el personal de salud de repente llega a un lugar donde están desbordados o en alguna época estuvieron desbordadas las camas, donde encima por ahí veían por televisión que había festejos o velorios o lo que fuese, un montón de situaciones que por ahí no colaboraban y que al personal de salud lo terminaba cansando mucho, digamos. Pero por supuesto. Lo que nosotros conocemos en psicología como el desgaste por empatía o el burnout, esto de estar todo el tiempo con el sufrimiento humano, pero a la vez darse cuenta de que un montón de gente no seguía las indicativas y el miedo siempre a enfermarse, el tema de la discriminación, de que si eras portador también de la enfermedad en un principio, que los médicos, los enfermeros eran como que le dejaban notas de que no eran bienvenidos y toda una situación que fue muy difícil. Entonces, desde la salud mental por lo menos tratar de acompañar y de ayudar y de darnos cuenta de que, nos dimos cuenta a partir de esto sobre todo, de que la salud mental es tan importante como la física, tiene que haber una unión, una coordinación. Sin lugar a dudas. Bueno, Carlos Suárez, Carla Corol, muchísimas gracias, mucho éxito y los esperamos nuevamente en Retratos Humanos para que nos sigan comentando su propuesta. Gracias. Gracias por invitarnos.